La apertura de un consulado de Hungría en Villángela es para la comunidad húngara del Chaco, que está básicamente en Durati en Villángela, es una caricia de Hungría, del gobierno, es un reconocimiento después de tantos años de haber llegado nuestros abuelos y nuestros padres a esta colectividad. Eso desde el punto de vista técnico significa la posibilidad de entablar relaciones de cooperación, de ayuda y de colaboración que nos pueden beneficiar en el futuro a Villángela y a toda la provincia también desde allá, porque es como un canal oficial que Hungría establece en Villángela, si bien es honorario, pero es un canal oficial. En la República Argentina estamos disponiendo con 35 o 40 mil personas que se confiesan como húngaros, una parte de ellos tienen ciudadanía, una parte de los ciudadanos tienen pasaportes, pasaporte húngaro en ese sentido, y como embajador estoy representando a Hungría y Hungría está reconociendo a todos los ciudadanos que están confesándose como húngaro. Quisiéramos que en húngaro salude a todos los húngaros de esta zona, bueno, pero tradúzcanos primero y después hágalo en húngaro. Les saludo con todo mi pleno cariño y autoridad como embajador a nuestros compatriotas que se confiesan como húngaros en la provincia de Chaco. Quisiéramos que en la provincia de Chaco. Quisiéramos que en Cataluación a la provincia de Chaco. Quisiéramos que en la provincia de Chaco. Quisiéramos que en la provincia de Chaco. mayarokna.